Entregan la primera etapa de rehabilitación de preparatoria de Jalisco. Fueron destruidos plantíos de amapola y marihuana en Ostotipaquillo. Desmantelan presunto laboratorio de drogas en Yagualica. El Congreso de Jalisco declara electo a zar anticorrupción. La Procuraduría General de la República asegura cinco tomas clandestinas en Tlajomulco. El ex médico de gimnastas de Estados Unidos fue condenado a pena de 40 a 175 años por abuso sexual. Elton John anuncia gira mundial para despedirse de los escenarios.